Música 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 ¿Cómo que? Eso es imposible hombre No, espera Me he equivocado ¡Aaah! Eso lo paso una vez a la vida Quiero verlo Anda, 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 ciérramelo A mi lo que me encanta es el storyboard Lo ha hecho, he hecho con click Que guapísimo Hay gun boys Hay gun boys Yo soy el médico forense Me digo forense porque soy un asesino Que ha secuestrado a un tío Y me hago pasar por el médico forense Esperemos un momento que me muera Y cuando esté muerto ya estoy en asesino Pues eso Queda la duda ¿Cómo sabemos que es un asesino? Porque al final cojo la radial y... ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Es que me asusta de verdad, gilipollas Venga, a ver, dale otra vez Empezamos Acción y empezamos Acción 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 Yo soy de clásicos Sin camisetas Y al perro Nos lo comemos Lo diseccionamos también ¿Y entonces qué rollo es? Yo me despierto Él te va a meter mano con un aparato ¿Con qué? Con una sierra o algo Con mi aparato Voy a anotarlo Voy a anotarlo Voy a anotarlo ¿Qué frío está eso? Quita ¿Qué? Voy a mear Voy a mear Papeles de juzgado ¿Cómo que es el juzgado? Escucha Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto O sea, los papeles de juzgado Y el auto de juez Es que me he liado Para que luego yo ya hagan cosas ¿Qué mata eso? Muchas gracias Voy a poner una vidra ¿Qué? Los papeles